tercer dardo mi mamá no me lo va a creer increíble sí aquí todo mundo se casa se pasa las cosas por la faja y aquí nadie dice nada oído este tema esta noticia en los internados los niños se mueren y todo mundo calla en silencio y hasta tapa en menos de seis meses ya van tres niñas que mueren en situaciones extrañas raras y bien particulares y nadie dice nada y todo el mundo callado la primera se ahorca en las instalaciones del internado y bienestar familiar como si nada y eso pues es la suegra la segunda se tira de un vehículo en movimiento que estaba haciendo tras la hora internado a otro y chaolín pingüín y como si nada y bienestar será que está tapando digo 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 y la tercera ya preocupante sólo dicen murió porque se bronco aspiró y parte sin novedad y nada de nada pero una persona que trabaja en el internado nos cuenta que la niña presentaba algunas alteraciones y la tenían que no me lo puedo ni imaginar ni creer amarrada de una silla no contentos con eso la dejan sola y cuando el personal regresa se dan cuenta que la niña estaba en el suelo como un perro no ya los perros duermen en las camas estaba sin vida qué pasó pues que la niña en medio de la alteración o conducta inadecuada que presentaba y por ende y por consiguiente que la amarrada la silla hace movimientos como quien dice para salvarse la mera intuición de quererse proteger la silla se cae con ella pero atrás al no tener supervisión llegó gilbert se golpea presentó un vómito y hasta aquí la trajo el río porque bienestar familiar no se ha pronunciado porque están tapando porque están ocultando cuál es el internado como llama el internado o es que el internado es de ellos o amigos de ellos porque para atacar a otros son felices y contentos oiga contralor departamental si esto es concerniente al departamental o si no la contraloría general de mi zaralda que también puede vigilar e inspeccionar como iría mejía ahí se las dejo que triste es hacer